Nosotros venimos a hacer un estudio completo de lo que es la pisada. Si podés ver, la pisada te va a alterar toda la postura hacia arriba. Si vos tenés un valgo de tobillo, que es lo más común que podemos ver hoy en día, te va a alterar las rodillas, te van a venir hacia adentro y eso va produciendo dolores de rodilla, de cadera, de cintura, todo lo que tiene que ver para arriba el cuerpo. El cuerpo muy inteligente se va adaptando a lo que vos pisás. Una vez que nosotros arreglamos la base, después cualquier tipo de molestia que tengas para arriba va a desaparecer. Obviamente las plantillas no son milagrosas. No es que vos te vas a poner una plantilla y vas a adelgazar, vas a hacer todo lo que pasa en la tele por ahí. No, la plantilla hay que ayudarla. Si hay que ayudarla, siempre lo que se recomienda es hacer alguna actividad física y se va viendo según el estudio que nosotros hacemos, son las recomendaciones que después le damos a cada uno de los pacientes. Y bueno, cada paciente sin duda debe tener una plantilla adecuada, que es lo que ustedes logran hacer. Claro, nosotros no somos todos iguales, entonces las plantillas que nosotros hacemos son personalizadas. Se hacen según el paciente y después cada 6 o 7 meses se controlan y se va modificando la pisada y se modifica sobre la misma plantilla que está hecha de material termomoldeable, se va modificando. Si es una plantilla que te va a durar 3 o 4 años, nada que ver con una plantilla común que te dura 6 o 7 meses y ya está, se te rompe. Gonzalo, ¿tiene mucho que ver esto de que quizás traigan a mi hijo de corta edad o la persona ya adulta, el adulto mayor que se haga la plantilla? Nosotros recomendamos desde los 5 años de edad más o menos recién empezar a usar una plantilla porque los músculos que te forman lo que son los arcos del pie tienen tiempo de madurar hasta los 5 años. Entonces, si está muy mal, si vos ya ves, vos lo traes a tu chiquito de hasta 4 años, 4 años y medio y vemos que está muy mal, recién ahí podríamos hacerle una plantilla. Pero siempre tratamos de estirarlo lo más posible, que el cuerpo solo se adapte a lo que forme a sus arcos. Si no, desde los 5 años para adelante, después no tenés edad para hacerte la plantilla. Bien. Gonzalo, ¿podés demostrarme cómo tiene que pisar la persona? Vamos a ver aquí en la pantalla, vamos a ver. Aquí tenemos una baropodometría, que es un estudio que te marca las presiones que hace el pie. Acá, por ejemplo, de este lado, del lado derecho, tenemos una pisada ideal. Como tendría que descargar los colores, lo que es el color rojo marca donde tendría que estar toda la presión. La presión, la mayor presión tiene que estar en los talones, que es donde está preparado el pie para recibir esa presión. Acá justo vemos la paciente que teníamos recién saliendo, que descarga todo lo contrario a lo que tendría que estar pisando. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que va a traer? Por ahí la mayor, las personas piensan que un juanete, por ahí es un problema que es común porque lo tuvo su abuela o alguien de la familia tuvo. Entonces tiene un juanete y dice, bueno, yo también lo tengo porque mi familia tuvo. Y no es así. ¿Qué es lo que es? Porque el juanete es una derivación de la descarga de peso que vos haces, es una adaptación del pie a lo que vos descargas. Vos si estás descargando este tipo de peso, muy adelante lo que es el metatarso, el pie se va a adaptar haciendo un juanete, ampliando su superficie de apoyo para que no te caigas. Por eso es que esta silla, esa persona es muy propensa a que vaya a hacer un juanete o esté haciéndolo ya. Bueno, vamos a recordar e invitar a la gente que tenga algún tipo de duda y que quiera hacer alguna consulta aquí en Óptica Línea Visual, ¿la próxima visita? La próxima visita todavía no tenemos fecha, justo ahora. Cuando nosotros terminamos acá, ponemos ya la fecha, la gente de Óptica Visual pone la fecha y venimos una vez al mes. Nos van a poder encontrar acá, van a venir a hacer cualquier tipo de consulta. No hace falta que sí o sí compren la plantilla cuando vienen a hacerse el estudio. Directamente pueden venir solamente a hacerse el estudio para saber cómo están pisando y después decidir si lo hacen o no a la plantilla. ¿Y cuánto tarda hacer la plantilla, más o menos, el tiempo? La plantilla nosotros venimos, desde que venimos pasan 15 o 20 días en las que ya enviamos desde Córdoba, desde Casa Central, en el taller donde se fabrican, las plantillas ya están acá en Villa del Rosario. ¿Y la respuesta de la gente una vez que usó plantilla te dice? Y sí, es muy buena, es muy buena. La plantilla funciona y aparte nosotros tenemos un año de garantía de la plantilla. Entonces, si vos te pasás el periodo de adaptación, que es de un mes, que te puede llegar a molestar, cómo no, y que no las aguantas, siempre tenés que volver porque la plantilla funciona muy bien y ese año de garantía hace que nosotros vayamos viéndolas todo el tiempo que haga falta para que la plantilla te funcione. Gracias.